... ... ... ... ... ... ... ... ... para inscribirse en la plataforma, yo soy voluntario, y después se tombera en mi bureau, y yo voy a ir. Yo voy a ir a ver los otros que les... Y después tu le doyles a lo que tu le prends. Tu veux que pase dimanche ? Oui, que pase dimanche. Tu vois que c'était rápido. Est-ce que tu veux des pins, que tu te presentes, un pinque de Disney ? Je trouve que mes enfants ne sont pas du tout Disney. Non, c'est gentil. Est-ce que tu veux des formes d'accepter ? Oui, ils vont se rendre. Moi, je suis en train de ranger la carte de la maison. Oui, bien sûr. Comme je ne l'ai pas fait, vu que j'étais là pour la création. C'est... Non, non, il faut me donner un peu qui en ont besoin. Ah, bien oui. Moi, tu veux des champs, tu mérites pas ? Non, non, pas de problème. Je regarde s'il y a autre chose. Non, mais bon. Là, j'attends pour le reste. Ça fait que je me souviens que Juvaine est comme délégué de la Ligue. Et l'arbitra, il faut vraiment la touche. Dans l'instant, c'est fini. Moi, j'ai égal pour toi. Là, c'est à présent, la moyenne là était 138. Là, c'est des tendus et 1838. Là, on voit un peu trop vite. Ouais, il fait 23. En même temps, c'est l'offre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por dentro de stressedarte! ¡Gracias, por dentro de nuevo, sí, es muy alta��eses! Muy bien, muy bien ¡Qué fue deажу! ¡Para encontrar uno de tus cosas aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡It vale, una pequeña familia? ¡Gracias, por dentro de poco! No, 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 no. Con 13 horas, todo va bien. ¿Tú habites donde ya? Yo estoy en el centro de la iglesia de Boca, en 91. Si tu ves un poco donde está, no. No, no tengo que cambiar la adresa, no tengo que cambiar la adresa. No tengo que cambiar la adresa desde hace 50 años. En el marido. ¿ Es complicado con la gente para viajar antes de estar vivo como vistas en casa? Los problemas de la salud de empieza a ser brutal. Ya, 100%. Veja las oreilles. Ya no, ya 100%, pero ya 100%, ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 hay una que va estar contenta se la reguera yo no voy a nada pero como hay gente que prepara su desion todos los días y sin café y el lundi y el jeudi el café pret Gracias. 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 Gracias.